Más hechos, tres personas resultaron lesionadas esta mañana en las cercanías del Mercado Central en San Salvador. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, sujetos armados intentaron atacar a un miembro de seguridad privada quien se desenfundó su arma y repelió el ataque. Las personas lesionadas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial con heridas leves. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los demás involucrados en este nuevo hecho de violencia. Al parecer, sueltos criminales le querían quitar la vida a otra persona y al parecer esta se defendió ahí donde sucedieron los hechos. Es decir que quien se defendió también traía armados. Correcto, sí, sí. Estamos investigando eso para esclarecer el hecho. En este momento comienza la investigación y será la misma que va a determinar cómo fue realmente los hechos. ¿Habrá algún policía lesionada, alguna de las víctimas? No, 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 no. Por el momento negativo. Al parecer una persona que trabaja de seguridad va a la que se defendió, pero eso vamos a aclarar.